Ok Y se va, se va Nuestro planeta apagando Si no sabemos separar Y se va, se va Nuestro planeta apagando Si no sabemos reciclar El fin de leche al amarillo El periódico al azul Al verde tiro la botella Y tus besos en mi baúl Esta mañana me levanté con ganas de verte Parecía un zombie más que un chico corriente La casa desordenada, basura mezclada Un brick de leche y tu recuerdo en mi almohada Salgo por la puerta, me pongo alenta Las calles desiertas, en la bolsa las botellas Paso del azul, del gris y el amarillo Y me voy al verde que es donde las tiro Me hablas en el recreo, te veo Me dices que no tuviste bastante Con ayer no me lo creo En el punto limpio si quieres quedamos Me acompañas y tiramos pilas Aceite usado y el ordenata Estuvimos un ratito en el parque Después vamos a la compra con la bolsa de tu madre Compramos unas latas, mandarinas y vinagre Y lo que no necesitamos no se pilla Somos responsables Somos responsables Somos responsables Somos responsables Y se va, se va Nuestro planeta apagando Si no sabemos separar Y se va, se va Nuestro planeta apagando Si no sabemos reciclar El fin derecha al amarillo El periódico al azul Al verde tiro la botella Y tus besos en mi baúl El vaso roto no lo tiro al verde No Donde bebimos besos ayer La mesa que reutilizamos Y no te anybody No conduce lo que no tuves No le ha querido recoger Y se va, se va Nuestro planeta apagando Si no sabemos separar Y se va, se va, nuestro planeta apagando, si no sabemos reciclar Y se va, se va, nuestro planeta apagando, si no sabemos separar Y se va, se va, nuestro planeta apagando, si no sabemos reciclar